¡Suscríbete al canal! De la Urna de las Cieniezas Sagradas Y para completar esta misión tenemos que venir aquí y hablar con estos herreros que hay aquí ¡Vale! ¡Suscríbete al cliente! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos a volver a entrar! ¡A ver si ya ha completado la misión! ¡Otra vez para adentro! Va, primero vamos a ver qué tienes en la tienda A ver qué tienes Solo tienes armaduras Vaya de Ebon el grande No me gusta nada Vámonos Al campamento Que Wins, os acordáis en el anterior episodio, pasó algo Y dijo que nos quería hablar en el campamento Así que vamos a hablar con ella Vamos a hablar con ella Mapa del mundo Campamento Aquí ¿Qué? Bien, creo que realmente no sé cómo te preguntar ¿Cómo digo esto? ¿Vas a pensar que ser más fácil? Pero cada vez que estoy alrededor de ti Me siento como si mi cabeza se va a explodir No puedo pensar bien No me lo digo así Yo digo... Bien, de empezar Aquí es lo que Joder, en la lista ahora Uli Ole De risas con él, la lista Eh, yep La típica señora que da sermones ¿Qué pasa? Ah A ver, ¿qué te pasaba? Pero dime, ¿qué te pasa? Nada, no me quiero decir lo que pasa Maldita Vale, ¿qué misiones tenemos más por ahí? Es que más de draco para reflejar una armadura Armadura escasa de dragón Amigos de allí en la roja Has conseguido la canja pintada Vale, vamos al Mario Vamos a Daenerys A completar las misiones que tengamos por ahí Antes de hacer la misión final O una de las misiones finales Daenerys Alistar tiene un punto Un nuevo nivel Eh, ha subido nivel ¿Cuándo ha subido nivel? Técnicas de combate Y esto Aquí está Vale Arma y escudo Ya está todo Templario Vamos a A ponerle Dos talentos de templario Defensor Vale A ver en el mapa ¿Qué tenemos? Hermano de Justine Versos olvidados Y amigos de Jenny la roja Vale, vamos a hacer esas dos misiones Mismas Mismas ¿Qué me equivocaron? ¿Qué me equivocaron? Es extraño que las cosas pueden ser tan tumultuosas Y aún el día Están siendo tan brillante Oh, mi perdón Solo pensando en la palabra ¿Estás aquí para la board de cantos? No Soy la Sra. Justine Curadora de la reliquia de esta cantos Y la gloria de nuevo Es difícil vivir con el ejemplo de Andraste ¿Qué me equivocaron? El archivo Tendrá los libros Y yo Tendrá los reliquios ¿Qué me equivocaron? ¿Qué me equivocaron? Vale. Me avan. Es reinomar kalau. The same Mreathe.. who betrayed our prophet, and saw her burn alive in Minrath-rus. If we could get a real translation, it could be the find of our lifetime. It could take months. The cipher's were designed to be difficult for the Magister's to decrypt. Who knows what secrets we can uncover, what truths we can find. Here is all of the allowance I have for acquisition. Take it and go! Mision completada y 7 monedas de oro Tío, pero estos pavos de la capilla ¿Qué se pasa? ¿Que son ricos o qué? Con la leche A ver si este tío tiene ya la armadura o qué Vamos a ver Yep ¿Y si no quiero? La escama de dragón quiere más A ver la armadura que nos ha dado Guanteletes de piel de dragón de Wade Botos de hueso de dragón de Wade Y armadura de cuero de draco de Wade Vale, me quedan unas escamas Tengo más escamas de draco Más armaduras No, no, no Estoy pensando cada noche sobre lo que hago diferente Todo es en mi cabeza Querido Herrén, no te preocupes Puedo hacerlo más rápido ¿Puedes? ¿Puedes? ¿Te preocupas demasiado? Solo dame las escamas, amigo Y tendré mi trabajo más fina Ok Eh, eh Te relajas, chaval Vale, mientras este tío hace la armadura Vamos a completar la misión de Gene y la Roja Que estaba por ahí A mí el cohesionar ¿Cómo va, chaval? Se oye por todos los lados Casa de Gene y TV Barril, puesta, misterios Hay caja de madera ¿Será aquí? ¿A qué? No, almacén no Será aquí Con consecuencia de todo golpe La puerta se va con un crujido Hay una libre visa Como si se hubiera producido un cambio de presión Una gran sombra Siente a cambio Aparece una bolsa de monedas Continuar La puerta se cierra Continuar Misión completada Eh, así ¿No? Nada Vale, ya tenemos la de Gene y la Roja completada Vamos a hacer la de escamas de draco A ver si ya Nos ha dado los ítems Y la de escamas de dragón Vale Y mientras tanto Exploraremos un poco de Dernin Completando por aquí Alguna que otra cosilla Y así podremos Ir ya a hablar con el Al Imon Vale ¿Verdad? We're closed Oh, it's You The Drake's scale armor is done And it's Very Decent A few things I'm rather proud of You'd better be very proud, Wade We can't afford Any more flights Of fancy I feel good, actually I wouldn't mind Working on Lord Such and such As armor today We'll see how long This lasts Here's your armor Now please Leave Misión completada Vale De escamas de draco Ya está Vale Guanteletes de piel de dragón Superhíos de Wade Son un poco mejores Todas las partes Y ahora viene lo bueno Forjame algo Con las camas de dragón Yeah 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 To quit Ha 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 Why so glubberin Today is a glorious day Today I make dragon scale armor I feel just giddy Patience, patience Now I've dreamed of what I would do every night It's in my head in perfect clarity It will be the work of ours What? You're serious? Absolutely The only question is what type of armor Dragon scale is marvelous Flexible and tough I could make a lighter set of dragon skin armor Heavy dragon scale armor Or dragon bone plate La ligera mejor O sea, nos pide cuero, plata o placas Yo creo que la de cuero está bastante bien Cuño, te la hace ahora en nada, chaval Cuño, te la hace ahora en nada, chaval There you go My life's worth That is You did it so fast Of course, Eren Have some faith I am a master armorer, you know Miracles never cease But you, you're not welcome here anymore I need a sabbatical Maybe someplace wall I hate my life Y misión completada Guanteletes de piel de dragón superiores de Wade Guanteletes intermedios, 34 de fuerza 34 de fuerza Joder, pues es Poderosa Vale, Denerim no tenemos de momento ninguna más Pero lo que sí que voy a hacer es Explorar un poco el mapa de Denerim A ver Callejón de mala muerte La perla Vamos a probar a ir aquí mismo Vamos a explorar estos dos sitios Antes de irnos a Completar las misiones de la Imon ¿Y está bienvenida? Madre mía, cantidad de enemigos, ¿no? ¿Se lo van a pasar pipa? Vale, ya no quedan más Vamos a explorar estos Guazo Líder de la banda Poción de mirio Vale, Serfraiden Diario de Serfraiden El último deseo, nueva misión A ver, Denerim Encontrar y destruir los malificaron de la elfería Y ahora se encontrarán el diario Parecibiblemente quemado De un templario llamado Serfraiden Tiene... Meh Y a ver esta Con esto ¿Qué coño acabo de pasar con esa tía? Cuchitril mugriento Nada, tío Camino de vuelta ¿Dónde estás? Ah, no puedo ir Tengo que ir a pata Vale Tenemos que ir por aquí Vale Vamos aquí ¿Qué pasa, que ahora todos me quieren buscar o qué? Kill them We'll sort through the loot after Vaya tela, tío A la banda, que regresa a peña ¿Qué pasa, que regresa a peña? ¿Por qué me bloquean los ataques, tío? Vale 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 Cosa más extraña, tío Nada Nos llevamos esto Correo, encapuchado ¿Pero qué coño les pasa a estos tíos encapuchados? Vamos a hacer una cosa Vale, no podemos ir desde aquí Así que nos vamos por aquí ¿What? ¿No puedo? No puedo No puedo Mapa de la ciudad, coño Vamos al barrio mercantil Vamos a ir al campamento A ver si Wyn ya quiere hablarnos de lo que le pasó Cuando nos fuimos para allá A ver si ahora me puedo ir Ahora Coño, vámonos al campamento Ahí está ¿Qué? 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 O sea que esta tía creo que tiene un espíritu o algo dentro? Lo que duele No hay espíritus que salvaré Sin él, serías muerta No me dejó Más con él, aún ahora 멈antada con él ¿Ves? Adiós, yo debería ser muerta Es el espíritu que me mantiene en este mundo Y esto no es el camino de las cosas Quizá el espíritu no esperaba eso Pero se ha reducido gradualmente Estoy... Viviendo en tiempo que he cerrado Vaya, teletura Wyn. Escondí un demonio dentro. Creo que nos han dado... No, no, no. Recibiente de espíritu. Se queda aturdido. Vaya pues Pobreta Vale, vamos a irnos otra vez a A Denerim Esta vez vamos a cambiar el grupito De momento Vamos a probar con Zebran A ver qué pasa Aquí Denerim A ver Zebra Vamos a subirle un poquito más La fuerza que no pasa nada Supervivencia A tope Técnicas de arco Esto también lo tengo a tope Que le podemos subir Pues le vamos a subir Experiencia con dispositivos Tácticas Luchador Nada Arquero Curandero Vale, vamos a reiniciar las tácticas Curandero Propio Nivel de mano a vigor Menos del 20% Eh Posición de alirio más poderosa Arriba Arquero Madre mía Todas las tácticas que hay Macho Y tienen muy pocas habilidades Defensor igual A tres tácticas también Por aquí Vale, vámonos para allá Dios ¿No lo veis o qué? Sargento Que hay No 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 Qué ha pasado por ahí Qué ha pasado aquí Madre mía Hola Pues nada Dos arqueros A tope Dos arqueros A tope Vale Vale Todos a tomar por saco Nada Dame todo lo que tengáis Chosco Os queda algo Uff Un bandido Otro bandido Para que haya cofres Tomar todo Ya me da igual Ya lo cojo todo A lo que queda Queda poquísimo Mierda Vámonos Parece que es una emboscada ¿Otra emboscada más? Ah no, vale Que ya hemos llegado Al sitio A ver Trap Trap Me voy a hacer una cosa Porque Zebren Ya que tiene esto A ver Propio Cualquiera Usar aptitud No Activar modo Vamos a invocarle Al lobo Aquí Entre este secuero Nada Vale Ya tenemos otro más Hemos utilizado la llave A ver que hay por aquí ¡Coño! Una fiesta, ¿no? ¿Hay por aquí? Alguien quiere pegarse Pero Zebren, hijo mío No vayas al frente Ven aquí Madre mía, ¿no? La de peña que hay en el mapa Pues nada De risa Se acaban de comer Todo el volapio Todo el volapio Hola, ¿qué tal? Creo que le voy a hacer Una reespecialización A Zebren Y le voy a cambiar A asesino No me gusta mucho Como arquero, la verdad Creo que voy a cambiarlo Voy a hacerle un pequeño Cambito No, no lo sé Arquero necesito Porque con la liana Con la liana Bastante bien como Como duelista Por ahí por el mapa Pero claro Te pones a otro asesino Por ahí Que vaya ayudando A la liana Y flipas Bueno, bueno De momento Lo vamos a dejar como De momento Se va a dejar como Arquero y ya está También necesito A gente que ataque a distancia Que ayude Trap On it As you wish Es que en estas situaciones Siempre viene a venir un segundo pícaro Para que ayude Un segundo pícaro Con ataques a distancia Siempre viene bien En estos momentos A ver Alistar Tú ven que te vas a ir ahí A A primera línea de combate A ver aquí Pero te quieres cargar a los magos Tío Vale Win a tomar por saco Tío Por no cargarse a los magos Si es que Aquí lo de los objetivos No lo tienen claro Pero bueno Madre mía El Zebran casi también palma Es que Vaya tela A ver ¿Dónde está el mago? Vámonos para adelante Vamos a seguir para allá Vale Ya estamos llegando A la zona final A ver ¿Qué hay por aquí? Escudemos a ese Oh Eso está bien Vale 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 Perdóname gente Pero es que ha saltado Un error Y se me hace Se me hace error Sin querer el juego Vale Vamos a A seguir otra vez Para adelante Vale Tú Ven aquí Antes de que haga nada Vale Quédate quieto Tú aquí Pegándole a este Vale Tú Pegándole a este Alistar Cambia de objetivo Macho Vale Empezar a pegarle Buka aquí A la peña Vale Toma por culo Ole Ya está Misión completa Vámonos aquí A ver si hay algo Que arreglar Y si no Lo dejamos por aquí Y ya en el siguiente vídeo Nos vamos a hablar Con el Arl Imon Vale Creo que no hay nada Vale Ese es la del líder De los magos de sangre Que hemos hecho antes Y por aquí No tenemos nada que hacer Vale Y hablar con el Imon ¿Dónde es? Vale Nos vamos a ir al castillo El Drisco Rojo Y lo vamos a dejar por ahí Pero primero vamos a pasar Por el campamento Tengo que pasar Para coger al grupo Vale No tengo nada Por aquí Interesante para dejar Nada El escudo del maese Hombre Sería interesante Dárselo a alguien Mira Mimmo Y Mimmo Daño por electricidad No está Morrigan A ver Morrigan ¿Dónde estás? Voluntad Más uno Más uno no Vale Y vamos a ponerle Por lo Yo que sé Por ejemplo A este A este Vale Vamos a ir a Eh no Primero vamos a dejar Los suministros Que nos quedan Todos Y nos vamos a ir ya Directamente Al castillo El Risco Rojo A Hablar con el Arl Imon Para irnos ya A Denerim Vale Están las gemas A los enanos Materiales de fabricación Raíces élficas Todas Materiales de fabricación Champiñones de las profundidades Runas Runas de experto Y vamos a darle Alguna que otra moneda A los caballeros Del Arl Imon Le vamos a dar Y eso Bueno Ahora mismo Para que se cumple En equipo Vale Ya más Mismo Diez monedas de oro Ahora mismo A estas alturas ¿Para qué? Vale Vamos a cogernos A nuestro grupito Y nos vamos a ir A Castillo El Risco Rojo Y lo vamos a dejar Por ahí Antes de hacer Ya las misiones Finales del juego Eh Batallita ¿Qué es esto? What the fuck ¿Qué cojones tío? Madre mía Tío Como tengo que hacer Yo solo con win Ese es el Ah Es eso tío Ese es el talento Qué guapo Qué guapa la animación Madre mía tío El propio El propio Hulk Loco Mega Tío Se ha cargado A sus propios aliados Yo flipo El pavo ¿Sabes? ¿O qué? Vaya tío Con el Hulk Loco Mega Pues el Hulk Loco Mega Se ha quedado Destruido Nos ha ido a tomar por culo En pocas palabras ¿Qué pasa? Se le ha quedado La mano huea Se le ha quedado Se le ha quedado El espíritu Que me sustituye Para que nos ayude No me pensé Que me llevaría Esto mucho De mí Se le ha quedado Una buena idea En el momento Si un poco Rache Creo que Puede haber Un espíritu Un poco Parece que La han tomado Vale Vamos a recoger Esto Nos vamos al castillo El Arl Imon Y nos Y lo dejamos Por aquí Antes de hacer Ya las misiones Finales Nada, tío Vamos para el mundo Vámonos de aquí Eh What? Mejor con el cohesionar El rayante Vámonos Venga Pues nada Gente Lo vamos a dejar Por aquí En el castillo Del Arl Imon En el siguiente episodio Que empezaremos Ya a hacer Las misiones Finales Del juego Y nada más Espero que os haya gustado Que le votéis Me gusta Favorito Suscribíos al canal Si no lo estáis Nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego Nos vemos en el próximo vídeo